Bienvenidos a la subastada de Navidad de joyas. En esta ocasión nos traemos dos broches y un reloj. Uno de los broches es un broche pectoral del siglo XIX, con dos importantes perlas finas y diamantes de talla antigua y talla cushion. También nos traemos el más importante, que es un broche que es portada de nuestro catálogo de la firma Cartier. Es un broche de 1935, art deco, inspirado en las pirámides de Egipto. Y ya por último, traemos un rolo de Daytona de los años 70. Es un rolo muy cotizado y muy importante. Esperamos que os guste la subasta de joyas como nos ha gustado a nosotras y esperamos veros en la subasta. Un saludo, gracias.